Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Counter, una de las armas que me tocó el día de ayer en ese opening que abrimos como ciento... no sé cuántas cajas, ciento veintipico creo que fueron. Y bueno, quería enseñaros una pequeña muestra de lo que fue aquel opening. Ya os digo que tampoco os quiero hacer un spoiler, quería enseñaros más armas. Pero bueno, para todos aquellos que no lo hayáis visto, os invito a que lo veáis, lo tenéis en la descripción y también en la pantalla de ahora, aquí en mitad de... no molesta. Pero bueno, venimos con el siguiente episodio de la caja extrema, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que nos pasó en el episodio anterior. Y así es chicos, nos tocó esta maldita... mirad que maravilla, pero como si podéis ser tan puta mierda, por favor, ¿qué es esto? La OMP45 revuelta, su fusil, distancia cercana, movimientos, una puta mierda, vamos, no es una de las mejores armas, pero matar, entre comillas, mata. Como siempre, nos vamos a jugar una partidita de Deadmatch con ella, el objetivo va a ser quedar primero y en caso de que no pueda, pues por lo menos primero de mi equipo. Y lo más importante de todo es que por aquí tenemos ya la llavecita de Phoenix, que muchos dirán, ¿qué te voy a tocar, póker? Pues estoy interesado en estas. La OMP45, la Negev, la Tec, la Mag10, esta, 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 esta y esta. O sea, cualquiera menos la Nova y la Mag. ¿Por qué? Porque son escopetas que no me manan. Y la OSPS, pues tampoco, ya sabéis que lo abriremos en mitad de la partida como siempre. Así que chicos, dicho esto, ¿qué os parece si nos metemos del tirón? ¡Al lío! El mejor mapa del universo. El mapa creado por pene. Increíble. O sea, es que ya solamente con eso ya nos quedamos bastante locos. Pero bueno, no es un mal mapa para este arma, ya os digo que las distancias contra más cortas es mucho mejor. Me voy a meter de terror. Muchas gracias por cambiarme a DUS2 sin previo aviso, te lo agradezco. No es mejor mapa que cache. Pero bueno, vamos a meternos en el lado de terror, que como tenemos el arma en las dos, pues puedo elegir en qué lado meterme. Quiero terror, o sea, de verdad quiero terror. Vamos a ponernos una ametralladora. No, esta no es. Gracias. Ahí está, la revuelta. Y además la partidita justo empieza ahora. Tenemos un montón de bots que ya veis que van volando. Se va metiendo gente a saco. Poizenable... ¿Me lo dijeron? Poizenable cero. Así ya creo que están todo el mundo silenciado, ¿no? Supongo. Pero bueno, vamos al lío. A ver, objetivo, como os he dicho, quedar el primero de mi equipo o quedar el primero de la partida. Y no por ese orden. El objetivo sería quedar primero. Y en caso de que no pueda quedar primero, pues quedar el primero de mi equipo. Dicho esto, vamos a por los CT. Estos queridísimos polis que tantas veces nos han defusado bombas y que les tenemos un poco de odio. ¡Adiós! Matibíceps, increíble. O sea, esos reflejos, tío, son de puto amo. Tengo un problema en Deadmatch, ya me he dado cuenta. Y es que cuando reapareces eres inmortal unos segundos hasta que te mueves. No me preguntéis el por qué, pero suelo. Desde siempre me muevo. Desde siempre me muevo, tal como reaparezco. Tiene que haber uno aquí. No. No hay nadie. A ver. Es que tampoco quiero hacer mucho ruido porque sé que tienen que venir varios. Hostia, qué asustado me has dado. Pues mira, te he metido mocheja, ¿eh? Vamos al lío. Llevamos dos, chicos. Racha de dos. De momento no hemos muerto. Sí, sí, hemos muerto. Que nos ha hecho uno un 180 tiro en la mocha que me ha dejado bastante loquete. A ver, la gallina de line la tenemos. Mochazo. Ya está. Si es que en el momento que pillo la gallina de line esto ya no es un... Tengo uno detrás. O detrás mío. Dios, por todos los lados. Es que como escucho tantos respawns ya no sé ni por dónde vienen. Pero bueno, vamos 4-1. A proporción yo creo que somos los mejores ahora mismo. Y ahora habrá aquí un 27-0, ¿no? Hay un 5-1, sí. El primero de mi equipo. Así que creo que me lo quiere poner complicado, pero bueno. No me lo creo. Me la puede hacer. Me la puede hacer y me la hace el de antes. Este pavo es mi dios. O sea, este pavo es mi puto amo. Me está humillando. ¡Adiós! Y me... ¡Oh! Saltando en la cabeza con el OVP. No me lo creo. ¿Cuánto? 40-2, tío. Mati, bíceps. En serio, me estás jodiendo la partida. Yo te quería, pero me estoy empezando a rayar un poquitito. Está allí, está allí el Mati, bíceps. ¿Ha volado o no ha volado? Se ha escondido. Ese pavo es bueno de cojones, ¿eh? También porque nos la lían. Mientras que el resto son unos putos pollos, pues el Mati, bíceps nos está humillando la partida. ¿Cómo va? 11-9. Pero si estás muriendo un porrón. Parguena. A ver. Nadie parece que haya un punto. Eso quiere decir que podemos pelear a los de larga, pero los de larga llevarán a OVP. Mido al peor punto del universo. Es más, vamos a cambiar la estrategia. ¿Vale? Bien cambiado. C-T-A-1. Adiós. Hostia, gente que tiene reflejos, ¿eh? Me estoy quedando bastante a cuadros, porque normalmente me meto con gente bastante mala. Le he metido mucha o qué ha sido aquello, tío. Adiós. ¿Cuánto, por favor? 90 en 5 y al otro nada. El otro nada. El otro ni lo he tocado. Al final voy a acabar negativo. Tanto que me estoy riendo yo de la gente. Pero me voy a acabar quedando negativo. Y si esas balas últimas que meto mocha fueran de primeras a la cabeza, ganaría bastante. Ya me he dado cuenta desde hace bastante tiempo, pero bueno. Joder, lo que me cuesta matar, por favor. 19 balas para matar a un pavo. ¿En serio he tenido que malgastar? Me mata, me mata. No es un arma que me guste, ya os lo he dicho. ¿Suelo? ¿No he balas? Soy gilipollas. Es que soy gilipollas. ¿Por qué te plantas en la puta puerta, Alberto? Vale, bien. Mucha fácil. Hemos recuperado bastante, ¿eh? 12-7. El primero está a 14. También hay que decir... Bueno, o sea, se puede apuntar... ¡Adiós, qué susto me has dado, chaval! Por no mirar el mapa. Vale, tenemos uno en punto y otro que entra por arco. Por oscuro, como se le llamaría. Así que... Directamente nos cepillamos a este. Solamente a dos puntos del segundo. Y nos lo llevamos también. Sigo a dos puntos del segundo. No pasa nada. Aquí tiene que entrar uno. No hay nadie. Por oscuro bajo... Me cago en mi vida, tío. La gente es como que no sabe por dónde pueden venir. Pero, tío, es bastante lógica. ¡Vamos! ¡Bien! Bien, dos bajas en 10... 14 balas. ¡Adiós! ¡No! ¡Qué cabrón! ¿Cuánto? 63 en 3. ¿Dónde estás? Ya no lo pillo. Ya no lo pillo. Pero bueno, tenemos aquí uno abajo. A la izquierda, que va a ser en plan... ¡Suelo! ¿Alguien más? ¿Qué quiera pillar? Acaban de matar a uno que estaba campeando. Que ha sido el que me ha matado antes. Que lo he dejado a 37, creo. Uno corta a dos. No, no me vas a matar. Y además, voy bastante bien. Que tú fallas esa bala. ¡Ahí me pongo el primero! ¡Me pongo el primero! ¡Vámonos! Uno corta. Uno corta ya. ¿Dónde está? No te me pongas ahí, tío. Que no tengo el recoil de este arma, tío. O sea, lo tengo... Y me humilla. Esto me baja kills. Hostia, vamos 20-10. Al loro con la UVP. Que esto... Está veniendo bastante arriba. Suelo, señor. Vale. ¿Alguien en B? Tiene que haber. Esa UVP. Yo ahí ya no asomo. ¡Adiós! Le he metido mochazo. No, no, no. ¿Qué tal, amigo? Llevamos la sensibilidad baja, ¿eh, compañero? Que te cuesta girar. Vámonos primero. Vámonos. Vámonos, tiri. Tengo uno, tengo uno. No me lo quitan. No me lo quitan. Pero viene otro por aquí. O sea, por lógica... Y... ¡No! Falló muchísimo de cerca. Me estoy dando cuenta. O sea, tengo bastante mejor precisión de lejos. ¿Qué de cerca? ¿Larga o qué? Vale. No me complico mucho. Y me lo quitan. Bueno, me lo quitan. No le he quitado ni para asistencia. Pero bueno. 25-11. Ya os digo que en el momento que me toca un arma de balas... Pues veis que me he medio apaño. O sea, no... Ya sé que no soy global elite. No os preocupéis. Ni me lo creo en absoluto. Pero que no se me da mal, coño. Mochazo. Nos lo llevamos fuera. Uno en puerta. Seguramente ya. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¡Adiós! Estaba mirando la ventana. 89 en uno. Pues le he metido mocha, ¿eh? A ver. Ya está. Ya me lo han quitado. Ya me lo han quitado. Siempre... O sea, los españoles tenemos el don... De que somos muy vengativos. O sea, si te mata alguien, tú espéralo. Que va a volver. Va a volver siempre. Somos así. Dios. No me lo creo, tío. Me pasa por rata. Por racañán. Es que me pasa por racañán. Por intentar ahí pillar. Ay, Dios mío, que te la hago encima, tío. ¿Y me lo hago? No, me lo quitan, tío. O sea, tenía una triple putamente épica y me lo quitan. Adiós. ¿Qué haces ahí? Alma de cántaro. Voy a ir para CT. ¿O no? Vamos a hacer el opininja. Vamos a hacer el opininja, chicos. ¿Qué caja? Esta mismo. Adiós. Arma para mañana. Música épica. Vamos, póker. Dame la que da igual que me maten. Y la que no quería. Yo lo he dicho al principio del vídeo. Maxi y tángel de la guarda, tío. Vamos a sufrir como cabrones en el siguiente episodio. Pero bueno, no pasa nada. Somos felices, chavales. Somos felices, sí o no. Somos felices, sí o no. Decirlo. No, póker. Bueno. No, no sea la culpa mía. Hijo de puta. Bueno, sabe que estoy aquí. Me va a humillar, pero bueno. Y me pilla cambiando de arma, tío. Tengo el puto don. ¿Cómo voy? 29-15, tío. Casi proporción de dos. Adiós. Qué muchazo me ha pegado. Debía ser con una escopeta, ¿no? Adiós. Triple. ¿Algo más? Uno oscurobajo seguro. ¿Dónde están? ¿Pero dónde está la gente? Tocado. No, 95. Pues creo que también... No, mocha no. Porque si le meto mocha, 95 habría muerto. A ver, señor. ¿Le puedo ayudar? En larga va a venir gente. Madre de Dios. Y me lo quitan, tío. Pues porque llevan el AK. Bastante lógico. El día que me toque a mí un puto AK, pues seré bastante feliz. ¿Lo has matado? No lo sé. Pero me voy. Me voy. O sea, mi objetivo nos quedará ahí campeando. Vamos, los primeros. 33-16 más de proporción de dos. Tiene que aparecer. Y apareció y me lo llevé. Con seis balitas. Va a ser exactos ocho. Pero da igual. Restamos dos porque es el recoil fail. Hay uno. Uno ha respawneado en algún lado, tío. Por favor. Cabrón. Otro en B. Seguro ya. ¡No, tío! Lo mejor es que sé dónde están, pero exactamente no. Bueno, podemos. Me toca recargar. No me va a matar con una P90 ni de coña. La pelea épica, chaval. Somos los dos. Tú contra mí. Y me viene por aquí, ¿eh? Suelo. Vale, vamos a recargar. Die balitas no nos da para nada. 464 puntazos. Nos estamos viniendo muy arriba, compañeros. Adiós. ¿En serio? Ah, no. No ha sido de cabeza. Bestial. Habría sido bestial. Me habría quedado anonadado. Pero bueno. ¡Hola! Tengo que hacerlo. O sea, sabéis que tengo que hacerlo. ¡No, Poker! Ha matado uno. Joder. Pues quitarme esa kill. No pasa nada, chavales. No problem. Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Tú? ¿Por qué dejé de disparar antes de tiempo? Tengo otro. Dios. Casi me humilla, tío. Soy el pollo más pollo del universo. Cuenta 18. El pollo más pollo, pero con proporción de más de dos. ¡20 segundos para el final, chicos! ¡Qué estúpida bien! ¡Qué estúpida bien! Que se cumple. La profecía se cumple. Arma de balas seguidas, tío. El Poker se hincha. 15 segundos. Quiero la última. ¿Para qué? Si no hay repetición. Da igual. La quiero. Me la llevo. Vamos. 10 segundos. 10 segundos. ¡Oh! ¿Cuánto? 32 en 2. No me llega ni para la asistencia. Pero bueno. Da igual. Eh. Aquí. ¡Suelo! ¡Y llegué! ¡Nos llevamos el primer puesto! ¡Vámonos! Como siempre, chicos. Espero que os haya gustado. Si queréis un episodio, contra más likes, compañeros. Antes lo tendréis. Os tengo que agradecer un montón el apoyo que tuvo la vuelta a la serie. Que fueron como 100.000 repros y 10.000 likes. Vamos a superarlo. Un saludo para todos, chicos. Like favorito. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!